Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile para ir a un nuevo modo por tiempo limitado de multijugador. Sé que no había traído mucho multijugador, pero este modo pues lo he querido probar que es nada más y menos y nada más que Palos y Piedras. Este icónico juego que tiene varios nombres como Stick and Stones, que es Palos y Piedras en inglés, o Rebota Rebota. Muy, muy clásico, así que vamos a ir a unas cuantas partidas y también tenemos unas especies de misiones o desafíos del modo, el cual te dan créditos y suministros simplemente por jugar. Así que vamos de una vez a la partida de Palos y Piedras. Listo, pues ya estamos esperando a que se unan todos los jugadores y este para los que no sepan, Palos y Piedras es un todos contra todos, pero solamente vamos con el cuchillo y el tomahawk. En algunos juegos íbamos con ballesta, pero como aquí no hay ballesta, pues solo a cuchillo y a tomahawk y tampoco le quitamos los puntos a los compañeros, bueno a los rivales cuando les lanzamos el tomahawk. Lo cual puede ser bueno para algunos, puede ser malo para otros porque era muy divertido, era muy divertido el lanzarles el tomahawk y quitarle los puntos a los enemigos. Así que, uy, cuidado, no sé por qué no me agarró el tomahawk, ahí está, uno muerto, cuidado, vamos a ir rápido por el, no sé por qué no me recoge el tomahawk, se supone que, se supone que me debería de recoger el tomahawk. Y nada, vamos allá, vamos otra vez, voy en cuarto, sí, sé que el minimapa no se ve, pero creo que aquí pues no importa mucho, porque, porque, uy, por poco, mierda, se quemó el wey, porque pues da igual, ¿no? Da igual el minimapa, mierda, da igual el minimapa, pero, este, pero es que había jugado en un celular que tiene la pantalla un poco más grande, así que, por esa razón, maldición, maldición, ahí está, uno más, uy, cuidado, cuidado con el fire. Me mató el fuego, creo que sí, no, bueno, con cuchillo, creo que sí, en fin, vamos allá, porque ahí están todos, también van a soltar dentro de poco, ahí está, si mi personaje quiere correr, un arco, que no es como el de... No es como, no es como el de especialista, este tienes que pegar sí o sí en el cuerpo, digamos que es un arco normal sin explosivos, pero... Ok, pero, 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 pero eso, ¿no? Es más como para simular la, la ballesta que en este mapa no tenemos. Se quemó el imbécil, ah, maté a uno, y se quemó por el fuego, así que, cuidado, vamos a tirarlo aquí en el suelo, para recogerlo nuevamente. Ven para acá, maldito, ahí está, toma la barbón, uy, saltamos y esquivamos, así como que no quieren la cosa, yo me voy, yo me voy, no le di, ¿qué pedo? No, no le di, ok, maldición me mató, lleva el pico ese que te lo dan al comprar no sé cuántos suministros, puedes obtener el, el pico. A ver si me cargo el especialista, porque yo también quiero lanzar las púas, las púas gravitatorias, las Ragnaroks, ¿se imaginan que meten las Ragnaroks en zombies? Nah, mierda, es que pensé que iba a venir, a lo cual no hizo, como este. Uy, 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 voy a darle a recoger, ah, me mataron, pero creo que no lo pierdo, ¿verdad? Sí, sí lo perdí, ahí está, ya tengo las Ragnaroks, vamos rápidamente a la fiesta, y antes de que se acabe esto, las lanzamos. Ah, solo a uno, nah, ah, me dieron un, me dieron, ¿con qué me mataron? Ah, con el Tomahawk, ok, pues ya va a acabar, yo solo maté cinco, pero también, estos son, son modos de juego más de, de, ¿cómo se les dice? Party, ¿no? De fiesta, para, para relajarse del multijugador y así, ¿no? Como el juego de armas, también casa de accesorios que está por ahí. Uh, maldición, me agarraron por la espalda tirando el Tomahawk. Y no les había traído mucho, este tipo de modos, porque, ah, pues en este celular, en este móvil que tengo, pues no me va tan bien que digamos tan fluido. Tómala, no, se quedó mi Tomahawk afuera. No, no me corre tan fluido, así que me va un poquito, un poquito mal, ¿no? No, no, no me va muy bien al jugar aquí, así que por eso no he, no he querido traer, pero dije, mira que diablos, vamos a jugar, que me gusta este modo. Así que, ah, estoy yo muerto. Así que, pues nada, otra partida, porque estas son... Listo, pues ya estamos en la siguiente partida. Ahora nos tocó en Crash. Y, pues nada, vamos a ver qué tal nos va en este... En esta otra partida, en el anterior quedé quinto, así que ahora tengo que ir por el cuarto. Por el cuarto, a ver si no quedan menos. Y listo. Ah, no, prepartida... Ah, ya estamos. Podría llevar a otro personaje, vamos a llevarnos a Mason. Ya que en el anterior me llevé a Dempsey. Dempsey. Ahora vamos con Alex Mason. Perfecto. Por aquí debe de haber gente. Sí. Vamos a esperar que venga. Vámonos. Vámonos, vámonos. Maldito, me esquiva el Tomahawk. Maldición. Oh, que la canción no quería saltar. Corre, corre. Ahí está, por fin. Eh, cuidado, cuidado. Ahí está, me dan mi Tomahawk. Uy. Uy, por poco, por poco. En fin. Nos vemos muy estúpidos ahí dando vueltas. Nos vemos muy, muy estúpidos sin poderle acuchillar. Pero es que también en este juego, con, con, eh, táctil, es muy asqueroso. Oh, no le di. Es muy asqueroso el acuchillado. Corre, 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 corre. Es muy asqueroso el acuchillar en este juego. Muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Ups. Muy complicado. Simplemente es... Es eso. Está como a un puto metro de mí. A ver si se ve en la, en la Killcam. Bueno, no. Bueno. En su Killcam sí me vio un poco más cerca. Pero en la mí... En... En el punto de vista mío. Eh, no. Yo lo vi bastante lejos. Por eso les digo que no, no suelo traer multiju... ¡Hala! ¿A ninguno? ¡Neta! A ninguno le di. ¡Wow! Vamos a ver si puedo ir por el arquito. ¡Ah! ¡Maldición! No me lanzó el Tomahawk tan rápido. En fin. ¡Uy! ¡Tómala! No sé ni cómo le di, pero le di. ¡Ah! Me quemó el moloto. Llevo dos kills. ¡Genial! Vamos, vamos allá. Eh... A ver. Sacamos aquí esto. Por aquí no hay enemigos. Todos están en la zona de la... De... La calle principal. ¡Eh! Por poco. Por poco. Cuidado con el molotov. Eh... ¿Corres, por favor? Eh... Recuerden que en este... No sé qué tiene... ¿Qué tiene este... Móvil. Sí, sé que tal vez suenen como excusas. No, pero es cierto. Se quedan... Se quedan a veces trabados los... La pantalla táctil. Y no me deja... Yo creo que con razón... ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo lo maté? No sé. Pero lo maté. Por eso me lo dieron tan barato, ¿no? Porque estaba mal de fábrica. ¡Ah! Maldición. No lancé el... El tomo haga tiempo. Y por eso yo creo que me lo dieron tan barato. Tenía un daño de fábrica. Dijeron... No, no, no. Llévatelo. ¿Cuánto? Lo que sea. Llévatelo. En fin. Van a traer por ahí otro... Otro... No me había dado tiempo de sacar las púas. Así que... Ah, mira con el tomahawk. Ah, no. Con el fire. Con el fire. Con el fire. No me había dado tiempo de sacar ni racha ni nada. Pero bueno. Pero bueno. Ya saben. Este tipo de juego es más para... Diversión. Para relajarse un poquito. Y... Y jugar no tan serio. Obviamente te puedes poner serio, pero... Vamos. Jugar aquí. Sobre todo aquí con... Con cuchillo es bastante, bastante complicado. En táctil. En las versiones táctil. No es tan cómodo que digamos. Así que... Ahí tienen dos partidas de... Este modo de... Palos y piedras. Quedé otra vez en quinto lugar. No salí aquí entre todos. Creo que solo maté en esta ocasión menos. Creo que somos tres o cuatro. Sí. Perdimos. Y maté cinco. Igual que la anterior. No. Maté tres. Maté tres. Así que... Nada. Espero que les haya gustado. Y... Nos vemos en la nueva temporada... De... Call of Duty Mobile. Muchas gracias por ver. Vamos a salir de aquí. Y... Me despido. Ah. Por cierto. Vamos a reclamar... Las recompensas que tenemos por aquí. Al jugar palos y piedras. Ah. Cajas de suministros. Como les dije. Solamente eso. Sí. Y me quedan otras dos. Que es... Gano una partida de palos y piedras. Ja. 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 Ah. Y mata 30 enemigos en partidas de palos y piedras. Tengo 20... 22. Wow. Sí que he matado bastantes. Y... Ah. Por cierto. También tenemos otra... Una misión para conseguir una AK-117. Simplemente por iniciar sesión. Acumulativamente. Cinco. Cinco. Una semana. Y ya tienen su AK-117. Así que... Espero que les haya gustado esta partida de palos y piedras. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un próximo video. Y como les digo. En la nueva temporada de Call of Duty Mobile. Muchas gracias por ver. Adiós. Célula. 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 Gracias.